Una cita de una canción conocida, de Lady Gaga o de Bob Dylan o de quien sea, y aparte vienen las... Ha hecho que tengas una oportunidad única de estar en contacto con tus lectores. ¿Qué es lo que más disfrutas de estos encuentros cuando vas? Las preguntas. Intento resolver todas las dudas que tienen, mientras no sean spoilers, si son spoilers ya en la mesa, pero eso me encanta. La verdad es que poder hablar con gente más allá de la pantalla es una suerte, y además por mucho que dicen que los jóvenes solo utilizamos las redes sociales y que internet y que las pantallas y tal, siempre que tenemos oportunidad nos acercamos a hacer la cola que haga falta para conocer a nuestro autor favorito o a nuestra autora favorita o lo que haga falta. Pero cuando vas a un colegio dices, bueno, a ver qué vienes de pesa a contarnos, me hicieron el examen hace nada, ya verás... Porque claro, cuando pusieron mis libros en coles no era mi intención, entonces yo siempre he renegado mucho de las novelas de los libros, de las lecturas obligatorias, ¿no? Pero que ahora tu libro sea obligatorio y digo, bueno, yo creo que es divertido, entonces por lo menos pues es lo que sigas. Lo que no debe ser tan divertido luego es hacer una ficha, hacer un examen, hacer un análisis, que a veces hacen unos análisis que ni yo, entonces yo digo... Pero lo que tú hayas dicho es eso, sí, sí. Escribes mucho de fantasía, pero también tienes novelas de toque realista, pues como por ejemplo Play, toda la trilogía de Play, que es con los hermanos Serafín, que además tiene banda sonora. Como dices, empecé con la fantasía, ¿no? Yo escribí en TV, escribí en Pusfugit, estaba dentro de la fantasía, fantasía más épica, luego más futurista y tal, y yo no sabía si alguna vez iba a poder escribir contemporáneo, realismo, porque igual pensaba, no sé, tampoco a lo mejor es tan emocionante el mundo, pero luego me di cuenta de que el mundo es extraordinario tal y como es y hay que contar muchas cosas sobre ello. Claro, que ese realismo se podía convertir en un universo expandido o más transmedia, como dicen ahora, a través de las opciones que nos ofrecía la música y tal. Casos como el mío son muy particulares porque yo me apoyo en el canal de YouTube y eso es lo que a mí me da muchas visitas de los 200.000 seguidores que tengo, hay muchos que son de Latinoamérica y que ellos son los que hacen ruido para que los libros lleguen, para que las editoriales se enteren de que existen, etc. Yo necesito, cuando construyo mundos, necesito algunas barreras para yo no desbocarme, porque yo soy como un globo que se pira, entonces necesito ponerme ataduras. Entonces, para construir un mundo se necesitan hacerte tantas preguntas, desde cómo es la geografía, cómo es la flora, la fauna, las leyendas, las historias, las guerras, todo, todo, tienes que hacer tantísimas preguntas hasta qué dichos tienen ahí, cuáles son las costumbres, cuáles son las fiestas populares, o sea, todo. A lo mejor no aparece todo en tu historia, pero tienes que conocerlo, ¿no? Porque eso es lo que te va a llevar a ser ingenioso, a dar con una solución diferente a la que estábamos acostumbrados a encontrar. Entonces, en mis libros lo tengo muy claro, que lo tengo que volcar siempre y creo que lo voy a hacer siempre. Creo que ese es el mensaje claro de todas mis novelas. Cuando me muera y la gente analice mis libros, vosotros decidle qué es esto, lo que yo quería, ¿vale? Luego yo veo cómo analizamos a otros autores y digo, seguro que no era eso lo que yo quería. Claro, ¿no? Sí, que cuando queréis hacer alguna tesis, alguno estudiáis filología o lo que sea, lo tenéis que apuntar. Sí, 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 real. Estamos tan ligados, yo me he dado cuenta de que en mi canal de YouTube el cine y la literatura van muy de la mano, que mucha gente busca saber qué libros tienen peli. Y además que con eso también ayudas a que los jóvenes, que a lo mejor no conocen los cuentos originales, los quieran leer. Y se interesen por ellos, sí, sí. Es que es tan maravilloso eso. Y se interesen por ellos. Yo sé que hay muchos que luego me preguntan, ¿de dónde sacas la información? Como, ¿de dónde has sacado esta historia? Claro, pues mira, hay un señor que la escribió hace muchos años. No, no, entonces claro, lo divertido es que además lo cuentas, ¿no? Claro. Explicas por qué las pelis de Disney en realidad no están tan mal adaptadas. En realidad lo que ocurre es que en vez de beber de las adaptaciones, de las versiones de los hermanos Grimm, muchas veces beben de las de Perrot, que son las versiones más edulcoradas, ¿no? Hemos oído que vas a sacar un nuevo libro y que si te importaría contar algo sobre él. Sí, y luego ganas tú. Es una antología, pero en lugar de tener tres relatos, tiene cinco. Está escrito por Andrea Compton, María Rejón, Jedet Sánchez, Manu Carbajo y yo. Y es también una antología que he dirigido yo. Un día me levanté y dije, es que no estamos haciendo nada contra el bullying, como tú, que tienes un libro estupendo sobre el tema. Y este año es el año contra el bullying, cada vez se hace más ruido sobre ello. Y nosotros era una manera de llegar a un público que nos sigue, porque todos tenemos cientos de miles, en muchos casos, de los seguidores en nuestras redes sociales, y de contar nuestras historias personales, ya sea a través de historias inventadas o a través de biografías reales. Yo acabo de terminar la carrera de magisterio y aparte estoy en un colegio. Bueno, Marques de Solange se llama. Sí. He estado ahí. ¿Sí? Sí. Pues, nada, mi pregunta era que a mí, por ejemplo, en el instituto nunca me motivaron a leer. Entonces, pues como maestra, ¿cómo puedo fomentar una lectura y motivar a los niños para leer? Pues por un lado, claro, hay que diferenciar mucho entre el fomento de la lectura y el tener cultura general, que es necesaria. O sea, yo tengo que saber quién es Gabriel García Márquez, tengo que saber quién es el Quijote, tengo que saber quién es Cervantes, por supuesto. Pero hay edades y edades para leer estos libros. Y hay edades en las que si tú le das a leer ese libro, el lector puedes perderlo y puede relacionar siempre los libros con esa lectura y ya no saber que existen otras cosas. Yo lo que te puedo recomendar para fomentar lecturas es que les escuches, que les preguntes qué les gusta, qué ven, qué leen, qué películas están viendo, qué han ido a ver. Porque a lo mejor de esa película hay un libro o hay un libro que tú puedes relacionar con esa película. Incluso si tú vas a ponerles un clásico, no estaría mal que les dijeses, oye, ¿sabes esta peli? ¿sabes esta serie? Pues en parte está basada en esto. Si tú, por ejemplo, les das el Sinsentido del Amor, que es otra novela que tengo, y les dices, tú sabes que este libro está basado en un personaje clásico que se llama Jacobo Casanova, un personaje italiano que tiene sus memorias, no sé qué. El relacionar, el conectar los cuentos con clásicos, con novelas que existen ahora, también te ayuda a que los lectores no se queden solo en, a lo mejor en la peli o en la serie, sino que vean otras cosas. ¡Gracias!